Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Milagroso, abres camino Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, hoy siempre te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Aunque no pueda haber Está sobrando Aunque no pueda haber Está sobrando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando En agosto abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú